¡Perojón! ¡Perojón! ¡A la pena, Señor! ¡A la pena! En mi relojera yo, en mi mar y querido, los llavos más estallados, se fue el donante de Cristo, como papá se acabó. Mucha vida recogada, corriendo y llanto bueno, recorrieron los caminos. En la pantalla del lleno también hay un mar, pero la guerra de los llenos. ¡A la pena, Señor, con el companio! ¡A la pena, señor! ¡A la pena! ¡Ay, ya! No se puede caminar, que no se puede caminar Aquí está bien, aquí está vivo, nadie está malo de ti No se puede caminar, que no se puede caminar Aquí está bien, aquí está vivo, nadie está malo de ti Help, kick it out financedo Y they will be back later in the show ¡Gracias!